Como sucede cada primero de junio desde 1963, Cuba celebra el Día Internacional de la Infancia. A propósito de la fecha, varias han sido las felicitaciones en redes sociales con la etiqueta Creciendo al Futuro. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprovechó la ocasión para definir a nuestros niños como el bien más preciado de la patria. El miembro del grupo político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, expresó, abro comillas, habrá que darlo todo por el futuro mejor que soñamos y que merecen las nuevas generaciones. Fin de la cita. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, retomó el ideario martiano para felicitar a quienes son la esperanza del mundo. En este contexto, el viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Dileia, señaló que en la actualidad se diseña la política para la atención a la niñez y la juventud para presentarla a nuestro órgano legislativo.